Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia. Un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos. Con Pío Moa. Pues una semana más aquí con Don Pío Moa. Una hora con la historia. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues si le parece, Don Pío, vamos a entrar en materia, pero si le parece, ¿qué reflexiones destacamos esta semana en el blog? Más España, más democracia. Bueno, vamos a ver. Aquí hay un tema que es trascendental realmente, que es el tema de la memoria que ahora quieren llamar democrática. Porque es la base de la contraofensiva que intenta la pandilla rufianesca del doctor. Yo el solo, ¿eh? Digo, pandilla rufianesca, quizás a algunos les moleste que hablen estos términos, pero en España se ha caído en algo lamentable, que es un exceso de respeto a lo que no es respetable, que implica a su vez la pérdida de respeto a lo que sí lo es. Eso se ha mostrado enormemente. La ley de memoria histórica, ahora que la quieren llamar democrática, agravándola, pues es, en primer lugar, una ley antidemocrática, porque en una democracia a ningún gobierno se le ocurre dictar a los ciudadanos lo que tienen que pensar sobre su propio pasado. Eso en la Unión Soviética, o en Corea del Norte, o en Cuba, pues sí. Pero en una democracia supuesta, no. Digo supuesta porque creo que esa propia ley demuestra que esta es una democracia fallida. En segundo lugar, la ley de memoria histórica demuestra que la versión de esta gente es falsa, porque si no lo fuera, no tendría ningún inconveniente en permitir el debate público sin más ni más, en lugar de amenazar con multas e incluso cárcel a quienes discrepian de sus estupideces. Entonces, tienen que recurrir a esa memoria, a esa ley, perdón, antidemocrática. La verdad es que creo que, en parte, fundamentalmente viene de mi libro Los mitos de la guerra. No hay que olvidar que, así como la derecha ha querido olvidar la guerra, olvidarla en el peor sentido posible de la palabra, porque la guerra está ahí y es importante, es fundamental para entender lo que viene después. Pues, claro, la izquierda ha basado gran parte, vamos, el fondo de su estrategia política a largo plazo ha sido la negación de la guerra y del franquismo, que les permite crear un espacio muy amplio para sus políticas que son cada vez más nefastas. Cuando salió el libro Los mitos de la guerra civil, pues digamos que la izquierda y los separatistas no tenían ninguna necesidad de recurrir a una ley como esta, porque habían ganado por completo la batalla cultural, la batalla ideológica sobre la historia. La habían ganado, quedaba algún, yo que sé, por ejemplo, Ricardo de la Cierva, pero resistiendo, muy aislado. Todo lo demás, toda la derecha había aceptado aquello. Aceptó enseguida también la versión, la falsa versión histórica del PP, por obra de Aznar. Pero, claro, este libro les asustó porque vieron que el terreno, que habían ganado casi todo el terreno, pero estaban las cosas cambiando, podían cambiar, podían cambiar porque el libro Los mitos de la guerra civil tuvo un éxito enorme. Y entonces, pues, se aprestaron a una política, primero de Ninguneo, por ejemplo, en adelante mis libros de historia, fueron ninguneados abiertamente por la triple M, o sea, por los grandes medios de manipulación de masas, y en la universidad, por supuesto, pero prefirieron asegurarse mediante una ley. O sea, por una ley que ellos inventan, resulta que hay que pensar lo que ellos dicen que hay que pensar. Y hay que derrotar de una vez al franquismo. Bueno, esto es, ya digo, en segundo lugar, es decir, si la ley no fuera, si su versión no fuera falsa, podían mantenerla y vencer en un debate público y democrático. Pero, como es falsa y ellos no son demócratas, necesita una ley de este tipo. Que es peligrosísima porque va contra la democracia. Mira, la base principal de esta ley es el ataque al franquismo porque ese ataque es la base de todas sus políticas. Bien, cuando hablamos de esta cuestión del franquismo, una persona que no sea un idiota, tiene que plantearse, bueno, ¿quiénes son los que odian a Franco y a la obra de Franco? Bueno, pues son la ETA, los asesinos de la ETA, son los simpatizantes de la ETA, incluidos muchos clérigos. Son, no solo vascos, son los socialistas que lo que han hecho es extender la corrupción a todos los niveles en el país. Son los comunistas, por supuesto, que ya se sabe que son muy demócratas. Son los separatistas todos, odian a Franco, evidentemente. Los, en fin, los señoritos cutres y mangantes del PP, porque son cutres y mangantes, también odian a Franco, odian al franquismo. Claro, si toda esta gentuza odia al franquismo, pues algo bueno tuvo que tener el franquismo, es indudable. Lo odian porque es lo contrario de lo que ellos defienden. Y lo que ellos defienden es básicamente lo que fue el Frente Popular. Y el Frente Popular fue una alianza de sovietizantes y separatistas. Y que hagan esta ley ahora, una ley de tipo soviético, pues es significativo. Y que la llamen democrática, lo mismo. Porque recordemos que Stalin presentaba a su constitución como a la más democrática del mundo. Bueno, hemos llegado a esta situación terrible. Y lo más terrible es la falta o la insuficiencia de reacción popular. Esta gente que hace estas leyes debería ir a la cárcel. Porque está atacando las libertades, los principios mismos de la vida democrática. De la convivencia en democracia. Que es lo que hicieron, por cierto, en la República. El comienzo de la ley de memoria esta, que llaman democrática, dice así. El periodo democrático inclusivo, a quien lo llamaba inclusivo entonces, por supuesto. Inclusivo, tolerante, de igualdad, justicia social y solidaridad, protagonizado por la Segunda República Española y sus avanzadas reformas políticas y sociales, fue interrumpido por un golpe de Estado. Bueno, no hay una palabra aquí que no sea falsa. La República, la Segunda República, tuvo aspiraciones democráticas que fueron frustradas ya casi desde el principio por la violencia de la izquierda. Una violencia terrorista que empezó con los atentados contra las iglesias, las bibliotecas y los centros de enseñanza. Apenas empezaba la República. Y que siguió con una violencia muy considerable que estalló en dos golpes de Estado. Estos se refieren al golpe de Estado de Mola en julio del 36. Pero antes hubo otros dos que demolieron la República, que demolieron la legalidad republicana. El primero fue la insurrección de octubre del 34, en la que colaboraron, como siempre, socialistas y separatistas catalanes, junto con el resto de la izquierda. Esta insurrección armada, que dejó 1.400 muertos y enormes destrucciones, pues fracasó. Pero no fue reprimida adecuadamente, a pesar de que dicen que hubo una represión salvaje que no es cierto. Fue demasiado benévola, en realidad, porque en un país cualquiera de Europa, después de una insurrección así, el Partido Socialista, por ejemplo, había quedado prohibido, ilegalizado. Y lo mismo el separatismo catalán. Pero aquí no. Siguieron actuando como si nada. Y el segundo golpe, que ya remató toda la cuestión, fue la falsificación del fraude electoral en febrero de 1936, después del cual se impuso un régimen de terror con cientos de asesinatos en solo cinco meses, con cientos de incendios, de ataques de todo tipo, de secuestros, que culminó en el secuestro y asesinato del jefe de la oposición, que era Calvo Sotero en el momento. José Calvo Sotero. Claro. Bueno, y afortunadamente, la sociedad entonces, por lo menos la parte mejor de la sociedad, se rebeló contra eso. No admitió que una alianza de separatistas y sovietizantes fueran a destruir el país. Y destruir, además, la libertad personal, porque estos no solo iban contra las libertades políticas, sino contra la libertad personal. Sobre este tema de lo que supuso el franquismo y por qué duró tanto, pues he escrito en el blog una serie de reflexiones, de puntos básicos, que lo pueden ver nuestros oyentes, pueden ir a mi blog Más España, Más Democracia, y ver los temas que vengo tratando esta semana. Bueno, en relación con todo esto, quiero señalar que, con motivo de la muerte de García de Cortázar, pues ha habido una cadena de elogios de una serie de personas de derechas, del PP sobre todo. Le he dedicado un pequeño comentario, o sea, García de Cortázar o la vileza intelectual del PP. Dice, García de Cortázar, refleja a la perfección el antifranquismo impostado y cutre del señoritismo bepero, con su radical falta de respeto a la verdad histórica y a la decencia intelectual. Era jesuita y en una de sus conferencias un oyente le preguntó, ¿cuándo perdonarán ustedes a Franco el haberles traído de vuelta a España? El jesuita simplemente no respondió y pasó otra cosa. Pero la pregunta ponía en evidencia el significado de sus historias, entre comillas. Hay que adaptarse a los tiempos, claro. García era el historiador oficioso del PP. Claro, queda feo que en la muerte de una persona se señale lo peor de su obra. Parece un ensañamiento, ahora que no puede defenderse y demás. Lo que pasa es que ya le ataqué cuando podía defenderse. Le ataqué, le critiqué. Y yo habría preferido pasar esto en silencio, no mencionarlo y se acabó. Pero el coro de vitirambos de los señoritos de la derecha, del ABC a Hope Aguirre, o sea, a Spano Aguirre, pues me ha obligado a dejar sentada mi opinión. Reconozco sentir más respeto por los socialistas y sobre todo por los comunistas. Porque estos al menos creen, o parecen creer lo que dicen, mientras que estos hipocritones del PP solo lo fingen. Ya lo dijo su pensador, la economía lo es todo. Así que, en fin, hay que adaptarse, ¿no? En el blog he enlazado también un artículo de hace dos años o tres sobre García de Cortázar, que se titula así. García de Cortázar y la sensiblería de Perogruyo. Es sobre sus explicaciones sobre las causas de la guerra civil. Que no hay por dónde cogerlas. Son peores que las de la izquierda. Es lo que han caído otros como Pedro Corral y similares. Bueno, también he tenido un pequeño incidente personal. Y es que me habían invitado a unas reuniones sobre novela histórica, considerando así mis novelas Cuatro perros verdes, y sonaron gritos y no empezó a la puerta, y a las que acudirían Isabel San Sebastián y otros cultivadores del género. Y esto estaba patrocinado por el Ayuntamiento de Castellón. Bueno, pues el organizador me dijo, poco después, unos días después, que el Ayuntamiento había vetado mi presencia. El Ayuntamiento es del PSOE, con su sentido liberticida de la democracia. Ni siquiera en la novela son mínimamente respetuosos con la libertad. Bueno, en otros tiempos, los demás novelistas convocados habrían abandonado la convocatoria en protesta y en solitariedad cultural. Pero no soy tan optimista de esperar algo así a la altura de esta democracia fallida. Fallida no solo en el plano político, sino también en el plano intelectual. Y a decir verdad, no me ha extrañado. Estoy vetado en demasiados sitios, incluidos los medios de los curas. Me refiero a la COPE y compañía, ¿no? Esto, desde el punto de vista personal, no me preocupa. De cierto modo, me halaga, porque se ve que me considera muy peligroso. No sé por qué. Pero, considerando la situación general del país, solo puede causar tristeza a cualquiera que respete la democracia, como algo más que una palabra mágica que utiliza cualquiera y para cualquier cosa. Desde la ETA a los señoritos del PP, pasando por unos obispos lacayos del poder del PSOE, que no les ha importado la profanación de la tumba de quien le salvó del exterminio. Y como hablamos de novela histórica, pues he puesto también dos opiniones sobre las novelas Cuatro Perros Verdes y Sonaromiritos y El Paso de la Puerta. Una de Stanley Payne dice, Finalmente he tenido tiempo para leer Cuatro Perros Verdes, que realmente me gustó mucho. Creo, por su seriedad de tipo dostoyosquiano, por estar muy bien escrita y también por su localización en sitios conocidos. Es aún más conversacional que algunas novelas, pero manejas ese lenguaje muy bien. Vaya un artista. Leerla no fue ningún deber, sino un verdadero placer que disfruté. Otra sobre, de Aquilino Duque, sobre la otra novela. Sonaromiritos y solpes a la puerta. Dice, Es imposible interrumpir la lectura de estos tres grandes episodios del relato, no ya por la inventiva de la intriga, que es trepidante siempre, sino por esa complejidad de los personajes que a veces raya en lo paradójico. Cada peripecia cobra además una profundidad insondable en cuanto aparece una mujer, más veces como agente y otras como víctima del destino. El grupo del drama, que es el que se desarrolla en Rusia, es el que más abunda en estas situaciones en que el amor y la muerte se confunden en un estrecho abrazo. Por otra parte, la descripción de los combates en el sitio de Leningrado está a la altura por su conocimiento del terreno, de la táctica militar y de la psicología del combatiente de algunas de las mejores páginas de Galdós en sus episodios nacionales. Bueno, he puesto estas dos opiniones y más. Hay que decir que la novela Son a los gritos y golpes a la puerta, pues hay que encargarla porque es de hace ya diez años y en muchos sitios no la hay. No se puede encargar en Amazon o algo por el estilo. Bueno, estos son algunos de los temas que he tratado. He tratado también otros temas más generales. como la cuestión de la economía, porque la historiografía ha tendido a centrarse cada vez más en la economía, en el desarrollo económico, etcétera, y creo que es un error. También sobre la significación de la guerra civil, unas tesis sobre la guerra civil, y también he querido tratar un tema más inmediato, que es el de la presencia de la princesa Leonor para los premios Princesa de Gerona o algo así se llama. Bueno, esto, Leonor ha hecho un discurso, empezando en catalán, yo creo que tenía que haber empezado en castellano, vamos, en castellano, en español, que es el español común, que es también el idioma de Cataluña, no solo el catalán. Tenía que haber, porque ella es la princesa herdera de España, no de Cataluña. En segundo lugar, y es, me parece mucho más grave, el que hablar en inglés. ¿Por qué hablar en inglés? A cuenta de qué mete el inglés en una cosa que es puramente interior de España. Pues mete el inglés porque la corona, desgraciadamente, está dando la impresión de ser más que una monarquía española, una representante de la monarquía inglesa en España. Es una cosa que ya llamé la atención sobre el hecho que se educara a Leonor en Inglaterra, vamos, en Gales, pero al caso bien es lo mismo. O sea, esto es muy peligroso porque hace que se tienda a concebir España como una especie de subproducto de la cultura inglesa. Hemos visto, estamos viendo, estoy anunciando constantemente el desplazamiento del español por el inglés. Como hay una... En fin, estuve hace unos días en Vigo, y bueno, allí es terrible, ¿no? Había incluso programas de Vigo en inglés, llevando a montones de gente a estudiar a Inglaterra, en inglés, claro está, y esto es precisamente parte del programa de Feijóo. Feijóo ha dicho que el problema de la educación en España es el inglés, que hay que meter el inglés a toda Castilla y en todas partes. ¿Por qué? Porque es el idioma superior, porque ellos consideran que es el idioma de la cultura, de la ciencia, del deporte, de la economía, de prácticamente todo. Con lo cual el español, de manera insensible, va quedando desplazado al lenguaje, a una lengua, en fin, doméstica y particular, y puramente de infraculturas, tipo culebrones o reggaetón y cosas por el estilo. Esto es una tendencia muy fuerte que se viene acentuando desde hace muchos años y que ningún partido señala. Y hay que señalarlo. Y hay que reaccionar. Hay muchas cosas contra las que hay que reaccionar. Si es que queremos defender a España, la unidad de España y la cultura española. En relación con eso también he publicado hace poco el libro La Hegemonía Española y el comienzo de la era europea. La era europea que dura cuatro siglos y medio después del descubrimiento de América y que termina en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues esto es muy importante recuperar la conciencia de aquel pasado. Porque fue el mejor pasado de España. El siglo XVI y parte del XVII fue el mejor pasado de España con diferencia. En el terreno político, en el terreno militar, casi siempre se habla de estos dos, pero todavía es más importante en el terreno cultural, en el terreno espiritual, vamos a decir, en un sentido más amplio. Es la época de la Escuela de Salamanca, entre otras muchas cosas. De la mejor literatura que se ha escrito en español, del mejor arte que se ha hecho en España, etc. Y además el más original. Porque a partir de ahí, en la decadencia, un aspecto clave de la decadencia es que España empieza a copiar y a copiar mal. Hasta llegar al siglo XIX, que ya fue desastroso a partir de la invasión francesa. En la invasión francesa tuvimos la enorme desgracia de contar con la alianza de Inglaterra, que eran los peores aliados posibles, no solo por lo que hicieron aquí, sino sobre todo porque al mismo tiempo estaban tratando de destruir el Imperio Español. Y a partir de entonces España se convirtió en una potencia de tercer orden. Bueno, pues todas estas cosas, estas cosas las he venido tratando y es muy importante hablar de ello porque casi nadie habla, casi nadie quiere hablar. Incluso a Vox se le ve muy poco, o sea, se queda a medias. Ahora en las elecciones de Andalucía, Abascal fue el único que planteó la gran política, referida a la Unidad de España, etc. Pero planteó a medias. Por ejemplo, criticó, o sea, por supuesto, en los mítines de Vox no había la al-jofiza, la bandera islámica esa que quiere imponer a Catania en Andalucía. No había eso. Y no había, por otra parte, él señaló el problema de Gibraltar, del que nadie quiere hablar tampoco, y es increíble que no se quiere hablar de Gibraltar en Andalucía, pero es así. Y señaló también la cuestión de Blas Infante. Pero se quedó a medias porque, claro, comparó a Blas Infante con otros personajes andaluces que en veces más importantes históricamente, pero no se trata de eso. Se trata de que Blas Infante era un enemigo de España, abierto enemigo de España, y un gran admirador, y si él mismo probablemente se convirtió al islamismo, admirador del islam. Por eso quiso imponer y, o sea, por eso diseñó esa bandera supuestamente andaluza, que es en parte Almohade y en parte Omeya. Bueno, pues, si no se señala eso a fondo, se quedan a medias. Y estas cosas que se quedan a medias pues dan impresión de apocamiento y de inseguridad. La cuestión de, digamos, la aljofija, pues hay que denunciarlo como lo que es. Y la cuestión de Gibraltar, él habló de, ¿cómo se llama el jefe de Gibraltar? El gobernador. ¿Cómo se llama? ¿Talguana? Sí. Sí. Bueno, no me acuerdo, un tipo de juego cualquiera, ¿no? Sí, el gobernador. Pero no habló de Inglaterra y no habló, sobre todo, de los gobiernos españoles que han convertido a Gibraltar en un emporio de negocios sucios que parasitan a España, no solo a la zona interior, en la zona del campo de Gibraltar. La parasitan y la corrompen. Es la zona también con mayor paro de España, pero también corrompen la, su corrupción llega hasta Madrid. Todo por allí tienen comprados, pues, desde periodistas a grupos de abogados, etcétera. Bueno, pues esta es un poco la situación. En estas cosas hay que denunciarlas de manera fundamental, porque si no, estamos perdidos. Y Vox debe ser consciente de que no se debe quedar a medias, debe ser consciente de que ha conseguido sus avances precisamente con la gran política, no con las pequeñas políticas de aquí, que sí, también son necesarias, ¿no? También son necesarias, pero que son secundarias y en las que además los más expertos son precisamente estos especialistas, estos políticastros del PP y del PSOE, que enseguida, sí, o sea, la cuestión principal por la que ha prosperado, digamos, crecido Vox ha sido por la defensa de la unidad de España, porque eso es una unidad que no le parece importarle a nadie más, y por la defensa de la democracia, de cuestiones básicas de la democracia. Cosa que, por supuesto, el PP y el PSOE lo que quieren es volver al bipartidismo, repartirse entre ellos el poder y el dinero, y eso es toda su política esencial. Bueno, pues, con esto yo creo que podemos pasar al tema general. Sí. Estábamos, seguíamos a vueltas con la transición en España, esa transición que ahora vuelven a querer escribir, ¿no? La transición ha sido un elemento muy fundamental de la historia de España en estos años. La transición y la manera como se hizo. O sea, habíamos visto cómo nos hemos adelantado un poco a la situación en el episodio anterior, pues hemos tratado de los años 69-70, 69-70, adelantándonos al asesinato de Carrero Blanco del que ya tratamos antes, ¿no? El asesinato de Carrero Blanco no tuvo consecuencias políticas de ninguna importancia, porque todo lo que se estaba pensando entonces y preparando entonces, con muchas dudas, claro, porque eran cosas nuevas históricamente, el paso de un régimen con el franquismo a una democracia más o menos convencional. Pues esto, en esto estaba prácticamente todo el mundo, casi todo el mundo, excepto los que creían que podía mantenerse el franquismo tal cual y que lo creían porque no tenían una idea muy clara de lo que había sido el franquismo, que no había sido un régimen de partido único, a pesar de que siempre se estaba contra los partidos, el régimen tenía cuatro partidos, eran familias, pero era otra manera de llamar a partidos. Y siendo cuatro partidos, lo lógico es que se desarrollara una democracia. El problema también es que aquellos cuatro partidos estaban entonces en descomposición. Bueno, pues hemos tratado, como digo, lo que estaba pasando en los años 69 y 70, que sobre todo lo principal de aquel tiempo fue poner una parte de los éxitos de España, sobre todo económicos, pero también políticos. Esto fue así. Y también la cuestión del llamado juicio de Burgos contra los autores de los primeros asesinatos de la ETA. ETA empezó a asesinar en el 68. Y además el 69 coincidió fue el comienzo de la transición propiamente dicho como hemos señalado desde hace días. Lo de la ETA fue muy importante por el enorme apoyo que suscitó entre la oposición y también fuera de España. Y lo suscitó por haber asesinado. Antes de esos asesinatos la ETA era un grupúsculo más de esos que la gente en general se burlaba un tanto de ellos. Ellos mismos estaban, bueno, hay que leer lo que decían ellos mismos de la situación. Se consideraban las víctimas de un terrible pecado del pueblo vasco porque no les hacía caso. Según ellos el pueblo vasco estaba siendo sometido a un genocidio y por lo visto estaba tan alegre y contento. Pues esta era la situación. Pero cuando empieza a asesinar ya todo cambia. De repente encuentran un apoyo generalizado. ¿Por qué la oposición que por supuesto no pensaba en el terrorismo ni siquiera el Partido Comunista después de la experiencia del maquis pensaba en acciones violentas y tal? ¿Cómo es que de repente sienten tanta simpatía por la ETA? Pues por una razón de fondo. Primero, o una doble razón. Primero, porque es lo que ellos desearían hacer pero no se atrevía. Y segundo, porque consideraban que los autores eran unos jóvenes ingenuos, políticamente ingenuos, sí, que les estaban haciendo un poco el trabajo sucio pero que luego cuando llegara lo que ellos llamaban la democracia pues les dejarían el terreno libre. Claro, se equivocaron por completo. La ETA fue en la democracia cuando más y más violentamente y más duramente actuó. Pero es importante ver cómo todo el mundo deseaba la violencia, destruir al franquismo por la violencia, cosa que no podían hacer porque la sociedad no estaba para eso. Y cómo se retrataban en este apoyo a la ETA. Y no solo esto sino también muchos países y gobiernos sobre todo el francés de Europa occidental. Y en esa simpatía por la ETA y por el comunismo en estos países pues se encuentra un poco un cierto complejo de inferioridad porque todos ellos debían y yo insisto mucho en eso porque no se señala nunca y es esencial ellos debían todo su democracia y su prosperidad debían al ejército useño e indirectamente al ejército soviético. Mientras que España estaba libre de esa deuda histórica. Eso es algo que no se perdonaba parece ser. Todavía no se perdonaba. Bueno, pues pasamos entonces al bienio siguiente que o sea del 71 o 72 que resultó más tranquilo en este aspecto. En enero del 71 el príncipe Juan Carlos pues devolvió la visita de Nixon y su presidente Nixon presidente useño y allí causó buena impresión. Seguramente estaban ya planeando cosas que eran en parte inevitables pero que podían hacerse de una manera o de otra. Y el gobierno de USA que estaba preocupado por el deterioro físico de Franco pues parece haber presionado pero sin éxito para hacer efectiva cuanto antes la sucesión para que Juan Carlos sucediese a Juan Carlos inmediatamente debido a que temían que no ser así pues se crease una situación inestable en España que era lo último que deseaba. O sea cuando se habla de lo de Carrero que fueron ellos lo último que interesaba a USA es que aquí se creara una situación inestable. Pues al año siguiente o sea en 72 Vernon Walters que era enviado especial de Nixon visitó a Franco para conocer sus previsiones y las perspectivas que veía. Dice Vernon Walters Le entregué la carta de Nixon y su mano tembló levemente al cogerla. Es que tenía Parkinson. Nixon escribía que el presidente de USA tenía pesadas responsabilidades en el mundo y estaba muy preocupado por la evolución del Mediterráneo Occidental. Franco contestó que lo que realmente interesaba a Nixon era lo que pasaría en España después de su muerte y contesté simplemente sí general eso es. Entonces dijo que la sucesión sería ordenada porque no había alternativa. España marcharía un largo tramo hacia la democracia propiciada por nosotros junto con los británicos y los franceses pero no hasta el final porque España no era USA Gran Bretaña o Francia. Expresó su absoluta confianza en que el príncipe sabría manejar la transición. Mucha gente dudaba de que las instituciones creadas por él funcionarían pero se equivocaban. El general Franco se levantó para indicar que la reunión había terminado. Diga al presidente Nixon que tenga confianza en el buen sentido del pueblo español. No habría una segunda guerra civil. Él tenía fe en Dios y en el pueblo español. Salime me estrechó la mano y me dijo casi un susurro mi verdadero monumento no será la cruz del Guadarrama. Mi verdadero monumento será lo que no encontré cuando me encargué del gobierno de España la clase media española. Según volvía a Madrid en coche me preguntaba cuántos estadistas serían capaces de discutir sobre su propia muerte de modo tan desapasionado como él. Su carácter no correspondía al del español excitable y gárrulo imaginado por tantos noreuropeos y useños. De verdad Franco era todo lo contrario de un hombre gárrulo o sea charlatán parlero y excitable. Era muy realista y muy pragmático y lo demostró siempre. Luego hay sin embargo un error dice que su verdadero monumento sería la clase media española. La clase media española existía antes del franquismo pero era muy débil. Con el franquismo se convirtió en la clase dominante una clase media bastante próspera y desde luego reconciliada y que no tenía la menor intención de volver a guerras civiles que era lo que en el fondo buscaban la ETA y lo que había buscado el Partido Comunista con el Maquis etc. Y lo que es a mí que ha gustado a casi todos ellos la prueba es cómo apoyaban a la ETA en el juicio de Burgos ¿no? Cómo se excitaron ante los asesinatos los primeros asesinatos de la ETA. Bueno pues la política continuó con un proyecto de nueva ley sindical para dar cauce a los crecientes conflictos laborales con la petición de Carrero que fue desoída de que Franco nombrase un jefe de gobierno fue oída un poco más tarde con el borrador para un nuevo concordato con la Santa Sede y con dos decretos para apuntalar la sucesión confiriendo a Juan Carlos los poderes del sucesor legítimo al trono y para obrar interinamente como jefe de estado en caso de incapacidad de Franco. Es importante porque Franco se ocupó mucho de educar a Juan Carlos en España no como pasó después Juan Carlos educó a su hijo en Canadá y el hijo o sea Felipe VI está educando a su heredera en Inglaterra en Canadá. Entonces digamos esta es una diferencia muy importante por otra parte a veces se dice ¿por qué Franco eligió a Juan Carlos? Bueno porque tenía que elegirlo forzosamente a Don Juan no lo podía ver porque después de cómo se comportó al final de la Segunda Guerra Mundial pues había perdido todas las opciones para Franco y además el propio Don Juan se había educado en Inglaterra además como oficial de la Marina inglesa pero desgraciadamente nunca se sabe lo que va a ser el futuro y cómo va a reaccionar la gente y es muy frecuente en la historia que el sucesor traicione al que le ha nombrado es muy frecuente de hecho él trató de educarlo como un español plenamente en sentido español pero le salió un socialista tanto en el sentido personal íntimo como en otros sentidos corrupción y demás pero en fin ¿qué le vamos a hacer? esas cosas ocurren y cada uno cada generación tiene que responder a sus propios retos y no echar la culpa a la anterior que es lo que muchas veces se hace bueno entonces entraron en las cortes más procuradores monárquicos a costa de la vieja guardia de la palange se ampliaron las relaciones con los países comunistas y el régimen tuvo un nuevo escándalo después del de Matesa el asunto fue el asunto rehace en el cual se dijo que estaba implicado el hermano de Franco Nicolás y la aquello consistió en la evaporación por llamarle así de gran cantidad de aceite almacenado en Redondela cerca de Vigo y a lo largo del 72 la salud de Franco empeoró y le costaba seguir los consejos de ministros que él se empeñaba en presidir con disciplina espartana pero que cada vez le costaba más y en mayo de 1972 la nieta de Franco María del Carmen Martínez de Bordiú se casó con Alfonso de Borbón y este Alfonso de Borbón creía tener derecho a la sucesión inmediatamente por detrás de Juan Carlos el enlace entre la familia de Franco y los Borbones propició intrigas vanas de círculos próximos a la esposa del caudillo Carmen Polo y a su yerno Cristóbal Martínez de Bordiú para revocar la sucesión de Juan Carlos Franco tenía una idea bien clara y no le temía ni a su mujer quizá el problema real más difícil seguía siendo el de las asociaciones o sea que era una forma de ir empezando a los partidos típicos unos creían que era la única salida para revitalizar el movimiento y otros temían que fuera un corrosivo se plantearon leyes para la elección de alcaldes porque hasta entonces los elegidos eran los concejales las asociaciones municipales los alcaldes eran nombrados desde Madrid era además una en fin estas personas igual que los procuradores no tenían sueldo sino que tenían dietas pero dietas modestas claro no tenían sueldo porque se consideraba que era la mejor manera de evitar la corrupción aunque por otra parte la podían favorecer es decir que quienes se dedicaran a la política fueran gente que sintiera la política y no gente que quisiera medrar económicamente que es lo que ha pasado tantas veces después porque a veces recuerdo algunos decían bueno hay que dar muy buenos sueldos a los políticos para que la mejor gente la más capaz se meta en la política oiga eso no es así de ninguna de las maneras o sea como decía uno nunca ganas lo bastante para ser honrado en gran parte es así lo hemos visto en todo todo este periodo la gente que ha tenido excelentes sueldos y que sin embargo ha sido enormemente corrupta pero claro la otra solución pues tampoco era muy muy allá porque mucha gente diría bueno a lo mejor una persona que tenía ya un trabajo que tenía ya la vida asegurada pero tenía mucho interés en la política por amor a España por lo que fuera pero que tenía interés en la política pues podía meterse a pesar de que no iba a ganar con ello nada o casi nada bueno pues eso podía ocurrir y podía ocurrir lo contrario una vez metido en la política con cargos en los que podías tomar medidas a favor de unos de otros etcétera podías corromperte igual o sea la corrupción por desgracia existe siempre igual que la delincuencia en general pues existe siempre en todas las sociedades el problema es en qué grado el grado en que existía la corrupción el franquismo era escaso el grado en que ha existido después pues es muy alto bueno pues el problema o sea respecto de la oposición pues la ETA que estaba semidesarticulada solo consiguió en esos dos años asesinar a un guardia municipal aunque pudo ir reorganizándose porque quedó muy mal parada después de del del juicio de Burgos comisiones obreras y el sindicato estudiantil del partido comunista habían quedado también muy mal parados en cambio proliferaban pequeños grupos llamados pro-chinos o marxistas-leninistas que preconizaban la lucha armada pero no pasaban a los hechos dos jefes separatistas vascos tres por Monzón y otros se llamaba Sarove pues constataban en enero de 1971 lo siguiente la desintegración del PNV y el estado de completa marginación en que se encuentra en relación precisamente al mismo pueblo del que pretende ser su órgano más representativo palabras suyas palabras suyas un éxito antifranquista de algún relieve fue la formación en noviembre del 71 de la Asamblea de Cataluña que estaba compuesta y esto es muy significativo compuesta por 25 grupos casi todos insignificantes bastantes de ellos separatistas desde el proterrorista PESAN Partido Socialista Libra Nacional o a algunos belicosos belicosos en teoría maoístas o marxistas hasta pacifistas cristianos de base un PSOE fantasmal varios democristianos profesores etcétera una alianza varios pinta bajo la batuta real del PSUC Partido Socialista Unificado de Cataluña o Partido Socialista Unificado de Cataluña que era la sección regional del PC el Partido Comunista Español de Carrillo y que era la única fuerza real entre todos ellos fue el mayor triunfo de las tácticas de Carrillo tipo pacto para la libertad que había intentado en el conjunto de España y que había fracasado en septiembre de 1971 también nacía la revista Cambio 16 que era muy opuesta al régimen pero era no era pro comunista así como triunfo y cuadernos para el diálogo eran pro comunistas Cambio 16 no lo era era muy antifranquista y estaba además resuelta a publicitar y justificar cualquier acción o grupo contrario a Franco incluso aunque fuera terrorista como la ETA o sea el promotor del grupo 16 llegó a decir si consideramos a la ETA uno de los nuestros pues claro aunque no se atrevían a arriesgarse como se arriesgaban los de la ETA en definitiva bueno en junio de 1972 el partido comunista recibió un duro golpe porque fue detenido en un convento de Oblatos próximo a Madrid la plana mayor de comisiones obreras o sea la colaboración entre sectores del clero y los comunistas era muy intensa pues fue detenido allí entre otros Marcelino Camacho que era el principal líder de comisiones obreras y también un jesuita comunista Paco García Salve el cura Salve que él llamaba el juicio del grupo se le iba a llamar Proceso 1001 iba a tener lugar al año siguiente y para hacernos una idea del pensamiento de aquellos líderes pues una frase de García Salve dice dice García Salve a todo el que hable de pluralidad sindical hay que escupirle a la cara es un canalla o un estúpido ignorante todo el que habla de pluralidad sindical es un traidor a la clase obrera un enemigo que busca su ruina es decir comisiones obreras debía ser el sindicato único en ese sentido pensaban como la falange pero en sentido contrario también bueno los socialistas se estaban reorganizando y había una pelea entre los históricos del exilio dirigidos por Rodolfo Llopis y los jóvenes del interior en particular una tertulia de profesionales y estudiantes de Sevilla que encabezaban Felipe González y Alfonso Guerra mientras que por otro lado Tierno Galván pues quedaba marginado Tierno Galván había montado el partido socialista del interior un poco para diferenciarse de los otros pero no había conseguido que hiciera mucho caso los sevillanos pues esgrimían no se sabe si en serio pues un discurso muy agresivamente marxista parecido al de Largo Caballero en la Guerra Civil y antes en la República y en agosto de 1972 se consumó la ruptura del PSOE en un congreso de Toulouse los de Llopis los históricos cerraron con llave el local en que iba a celebrar la reunión y los de González pues destarrajaron las puertas esto ya había pasado alguna otra vez en las disputas entre socialistas el fondo de las disputas eran las ayudas que otorgaba la Internacional Socialista era una pelea por esas ayudas el clan de Sevilla pues supo impresionar a los socialistas alemanes y franceses con un activismo aparente de pintadas en los muros etcétera y con una picaresca muy típica en el PSOE pues las pintadas se hacían en un garaje a la luz de los faros de un coche pero trataban de convencer y convencían a los alemanes y demás que es que tenían mucha fuerza y estaban apareciendo por todas partes pero digamos que el acto de oposición más trascendente del bienio fue seguramente la asamblea conjunta de obispos y sacerdotes en Madrid en septiembre del 71 la asamblea exigió abolir el concordato de 1953 que facultaba al gobierno para influir en el nombramiento de los obispos y acabar con la presencia de obispos en cargos políticos aspiraba a lo que llamaba la reconciliación de todos los españoles algo imposible y por lo demás innecesario siempre hay gente que no se va a reconciliar lo importante si son muchos o pocos pero la inmensa mayoría estaba reconciliada de mucho tiempo atrás decía los asambleístas queremos queremos una convivencia cívica en la que no se mantengan el odio la discordia el enfrentamiento sin precisar que las actitudes lo decían pero no precisaban que las actitudes más cargadas de odio y enfrentamiento correspondían indudablemente a los marxistas y a los terroristas a quienes muchos eclesiásticos pues le daban cobertura aprovechando precisamente las en fin los beneficios que le había dado el franquismo el franquismo los privilegios bueno la crítica de la asamblea llegaba retroactivamente hasta la guerra civil y una moción moción votada por la mayoría rezaba pedimos perdón porque nosotros no supimos a su tiempo ser verdaderos ministros de reconciliación en el seno de nuestro pueblo dividido por una guerra entre hermanos todas las guerras son entre hermanos todos somos hijos de Dios si nos vamos a lo vamos a plantear así pero la guerra fue entre quienes querían dividir y destruir España y sovietizarla y quienes trataban de impedirlo y en esa y en esa división entraba el exterminio de la iglesia por parte de los primeros bueno pues frases así al gobierno le parecía una inaudita aberración y una una inaudita hipocresía porque ponían en el mismo plano a los que habían perseguido sañudamente a la iglesia y a quienes la habían salvado y claro a quien pedían perdón aquellos señores no podían pedir pedir perdón a quienes la habían salvado eso carece de sentido así que la petición solo podía dedicarse a los perseguidores pedían perdón a quienes habían tratado de exterminarlos lo cual suponía una injuria y un desprecio inimaginables a las víctimas muchas de las cuales habían muerto perdonando a sus verdugos ahora debían ser los verdugos quienes otorgasen el perdón a las víctimas y a la iglesia en general si uno lo piensa es alucinante o sea la actitud de la iglesia después del Vaticano es alucinante y quiero señalar también en relación con el libro de la hegemonía española como la iglesia de entonces la potencia intelectual que tenía la iglesia española entonces que se reflejó en el concilio de Trento que insisto fue probablemente el más importante de la historia de la iglesia después del primero de Nicea bueno este concilio fue en gran parte debido a España en el concilio Vaticano II la iglesia española lo cual demuestra hasta que punto había decaído intelectualmente no contó nada no pintó nada o sea este contraste entre los dos concilios es de lo más revelador bueno claro el gobierno tampoco aceptaba que su pretexto de una reconciliación tan peculiar se reconciliaban con unos contra otros pues amplios sectores de la iglesia pues estimularan a los enemigos jurados del gobierno claro acaso lo que trataba de hacer la iglesia era hacer méritos para cuando el régimen desapareciera porque como dije en aquellos tiempos parecía que los comunistas estaban ganando la guerra fría en el conjunto del mundo y aquí en España pues probablemente acabarían con el franquismo de una manera violenta como ya parecía parecía claro con la ETA y el terrorismo bueno un informe del gobierno señalaba cito obispos hay que distribuyen entre sus sacerdotes alocuciones en las que la violencia represiva por así decirlo es situada al mismo nivel de la subversiva esto por ejemplo lo ha hecho el PNV constantemente en la democracia uno y otro obispo uno u otro obispo que al amparo de su dignidad y de una situación concordataria protegen acciones de sacerdotes evidentemente contrarias a la ley civil y citaba el pago con cargo a caritas de la multa impuesta a un sacerdote por sus homilías durante el estado de excepción homilías que saltaban directamente a la ETA nos quedan cuantos minutos para que nos vayamos organizando bien bien de acuerdo muy bien y el informe mencionaba manifestaciones de clérigos hubo manifestaciones de curas en Barcelona por lo menos una incitación apoyo y hasta participación de sacerdotes en huelgas cobijos en templos a personas o grupos que actúan al margen de la ley predicación con sesgo político ajeno al evangelio profusión de publicaciones de carácter contestatario intervenciones políticas de obispos con clara implicación abuso del privilegio del fuero renuncia a una concordia y colaboración positiva en actos en que interviene la autoridad civil etcétera esto se hablaba mucho de solidaridad pero con quién se solidarizaban no con el gobierno legítimo sino con los terroristas efectivamente la corriente progresista alcanzó un éxito muy importante con el nombramiento de Vicente Tarancón como presidente de la conferencia episcopal en febrero de 72 yo creo que Tarancón refleja muy bien esta decadencia intelectual de la iglesia española porque de ser muy muy franquista evolucionó a ser muy antifranquista aunque disimuladamente él llegó un poco a arrepentirse de esto igual que Pablo VI llegó a decir bueno se está colando el humo de Satanás en la iglesia él había colaborado un poco bueno pues la asamblea de Madrid la asamblea de obispos y sacerdotes afirmaba que la iglesia debía renovarse o decaer y en efecto desde principios de los años 60 se producía un grave declive eclesiástico las organizaciones laicas de acción católica habían bajado desde casi un millón de adherentes a sólo 100.000 y los seminaristas de 8.000 a 1.800 en medios clericales cundían las dudas y las crisis de conciencia y crecía cada año el número de los que colgaban los hábitos algunos se metían a curas obreros sindicalistas y radicales o buscaban otras formas de apostolado que les resultaban de muy poco efecto muchas veces estos curas se ponían en ridículo porque la gente no les creía y por otra parte les hacía gracia que se pusieran en plan tan popular y tan pobrerista y demás sí sí es difícil claro la cuestión es muy complicada o sea es fácil señalar pero en aquel tiempo en toda Europa la iglesia consideraba que estaba en crisis y que había que renovarse el concilio vaticano segundo se hizo para renovar la iglesia a llamarla ponerla a la altura del momento de las necesidades del momento y bueno eso está bien la cuestión es cómo lo hizo y cuáles fueron los resultados que no no parecen haber sido muy buenos desde luego en España fueron nefastos bueno es difícil saber si la situación obedecía al carácter de la nueva sociedad que era cada más rica o a la misma corriente clerical progresista pero autodenominada progresista pero pero esta en cualquier caso no parecía resolver la crisis sino agravarla esta es la cuestión el intento de renovar la de renovar la iglesia pues la estaba empujando a decaer cada vez más o sea era un problema efectivamente era un problema de decaer pero el remedio estaba siendo casi peor que la enfermedad en el siglo XVI y gran parte del XVII la iglesia española había desempeñado un papel de primer orden en el catolicismo europeo pero desde entonces pues venía aquejada de una religiosidad demasiado formal y ritualista acompañada de cierta anemia intelectual que claro eso alejaba a muchas personas y la influencia española en el catolicismo mundial a la altura de los primeros años 70 pues era muy escasa como ya he dicho entonces por resumir un poco debemos estar terminando ya si si un par de minutos si no desea y vamos rematando por resumir un poco nos hemos adelantado ya en estos episodios primero al asesinato de Carrero Blanco volveremos a hablar un poquillo de él hemos vuelto examinado un poco la evolución entre 1969 y 1971 y en el programa de hoy hemos examinado la evolución entre 1971 y 1972 esta evolución se puede en conjunto se puede decir que hay al mismo tiempo grandes éxitos del régimen y al mismo tiempo una clara percepción de que se estaba descomponiendo el régimen a partir por una parte del golpe que supuso la hostilidad de la iglesia y por otra parte de la propia descomposición entre sus familias o partidos esta descomposición porque insisto estos cuatro partidos que caracterizaban al régimen franquista pues eran distintos entre sí a menudo se peleaban entre ellos solo que Franco hacía un poco de árbitro de la cuestión y equilibraba las situaciones y por otra parte cada uno de ellos tenía un sector claramente antifranquista había una falange antifranquista un sector carnista antifranquista que había llegado incluso a evolucionar hacia algo parecido al trotskismo había entre los digamos la democracia cristiana o los sectores próximos al episcopado había sectores cada vez más abiertamente antifranquistas y entre los monárquicos de Don Juan pues había una gran división entre los que eran de Don Juan y que consideraban que Franco estaba destruyendo la legitimidad monárquica al no aceptar a Don Juan como sucesor y en cambio imponer a su hijo que fue una acción evidentemente muy sabia en principio aunque luego ya digo las consecuencias pues no han sido de lo mejor posible pero bueno en todo caso se consiguió pues lo que se quería desde el 69 un paso relativamente tranquilo del franquismo a la democracia sin caer en revueltas ni en golpes ni en nada por el estilo como no hubo por ejemplo algo que ocurrió en Portugal que fue un golpe militar que acabó con el régimen de Salazar y estuvo a punto de llevar la guerra civil a Portugal eso no llegó a ocurrir aquí aunque hubo que pechar con terrorismo y luego una serie de desviaciones políticas de las que ya ya hemos hablado pues don Pío si le parece lo dejamos aquí con la promesa de volver a Dios mi diente la próxima semana aquí a Decisiones Radio aún ahora con la historia de la historia de la historia